El hombre que yo amo tiene un destino La sonrisa ancha, tierna, la mejor Quiere apagar de los ojos juntos Es un rojo amante, solo me fría en el aire El hombre que yo amo no le teme a amar Pero cuando amas no es revesco Quiere alcanzarse en busca de aventuras Tienes manos fuertes, dale la asegura El hombre que yo amo sabe que no amo Me he tomado en tus brazos y me olvidó En el río vivo, en el río que yo soy En la batería, en el río que yo amo El hombre que yo amo sabe que no Por así en el río, en el río que yo amo El hombre que yo amo sabe que no amo No quiero no amo, pero no jodí El hombre que yo amo siempre sabe que no amo Lo sabe de lo que no tiene la voz Lo sabe de lo que no tiene la voz Lo sabe de lo que no tiene la voz El hombre que yo amo siempre sabe que no es revesco